que no chicos como estan bienvenidos a un video mas pues en esta ocasión nos encontramos un domingo un domingo por primera vez aquí en el tianguis del tepetate la verdad no me había tocado venir para acá en un día de fin de semana solamente había venido creo que el sábado pero el domingo no ahorita les voy a dejar unas tomas para que vean cómo se llena toda la explanada de la parte de aquí afuera de esta parte de echada de colores que ven aquí en el tepetate se llena infinidad de ropa de paca de zapatos de puestos de hasta de comida gente ahorita les voy a dejar unas tomas para que vean hoy domingo está a reventar esto no repito no me había tocado venir un día domingo para acá este con todo este movimiento pero está súper súper cargado ahorita el día vamos a ver andamos buscando ahorita qué comer así ah o ahora ah ah ¡Gracias! 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 ¡No pierdan el toque con los taquitos! ¡Están muy buenos de verdad! ¡Y por favor! Tres griles En el centro de las urkenntiones Cogedando Estratégimo Hacido Coged Dog Hacido Predator Que el organismo Metal Vamos a probar ahora el taquito de enchilada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el taquito de barbacoa. Vamos a probarlo. Está muy, muy bueno. Ahí se discute con el de tripa. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Recomendadísimo, gente. Muy, muy bueno. Ok, chicos, para cuando vengan a desayunar, pueden venir aquí a los tacos del amigo. Están riquísimos. Yo probé de tripa, de barbacoa y de enchilada. Les puedo decir con toda sinceridad que los tres están muy buenos. Suben las escaleras, pasan el pasillito y es el localito que ven ahí en la esquina, amigos. Y ya los molcajetitos. Están chistosos. Chachareando. Chequen por allá, qué bonito. La superventaja de venir a un tianguis, gente, es que siempre van a estar encontrando literalmente de todo, gente. De todo, de todo. Ropa, fruta, carne, pescado, tenis, lo que se puedan imaginar. Chicos, algo que tiene el tepetate es que se caracteriza por estos murales que están aquí. Chequen qué bonito, se ve muy colorido. Allá está el letrero. Y al fondo está el letrero del tepetate. Vamos a ver ahorita qué encontramos por acá. Vamos a caminar un poquito. Las chácharas, las chácharas. Si vinieras a chacharear, ¿qué comprarías, chiquis? Alguna herramienta. Alguna herramienta, muy bien, muy bien. ¿Cómo es que este negocio fue dándose, no? Poco a poco porque las chácharas antes era algo como que botaban, ¿no? Que mucha gente tira, güey, ya no le sirve, ya no le encuentra una utilidad y va para la basura. Bueno, chequense, ahí hasta puestos, hasta puestos de chácharas. Díganme, ¿les gustaría un chachareando? ¿Y qué les gustaría que compráramos? Miren, para el fregadero. La recolección, el reciclaje. Los zapatitos, hay de todo, gente. De todo aquí en el tianguis del tepetate. Lo único que sí no me gusta es la venta de animales. Que el chiqui me viene cuidando porque vengo grabando. No vengo poniendo mucha atención. Acá está mi amiguito, acá está mi amiguito de la ropa. Chicos, pues ya estamos aquí en el puestecito de mi amigo. Había yo encontrado esta playera de esta caricatura en MTV. Lástima porque me queda chiquita, gente. Me voy a quedar con las ganas. Es que como abrí más, ese lo tengo en $1,400. 100% recomendable que se vengan en domingo. Ahorita estaba platicando con mi amiguito de la paca. Nos recomienda que vengamos a partir de las 9 de la mañana. Que es cuando recién abren la paca. Y dice que llegan los revendedores y se llevan todo lo bueno, gente. Nosotros ahorita llegamos más o menos como a las 12 del día. 12, 1 del día. Dijo, no, ya llegaste tarde. Entonces, ahí les paso el dato. Traten de llegar lo más tempranito que puedan. Si pueden, 8 y media, 8 de la mañana. Para que agarren lo mejor cuando abran la paca, gente. Aquí igual en este venimos a grabar esa ayuda. En la paca. Ahí pasa el pan. Ya se me fui. No, no, no. Y ahorita vamos a buscar un localito o un puestecito para comprar verdura ya para finalizar con lo que venimos a buscar. Donde tú quieras comprar, chiquis, ¿eh? Mira las aguas, se ven bien ricas. Como ese día que andábamos allá en el tintero, ¿no? Que andábamos buscando. Sí, güey. Gracias. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Tengo de 20 y el micro es 30. El agüita de coquitas del chiquis. Ya está con su coquito, ¿eh? A ver, enséñame el coquito, chiquis. Ah, qué cosa, ¿eh? 30 pesos el litrito. ¿Ya? Vamos, chiquis, vamos. Gente, pues no sé si recuerdan el video del sábado pasado, del fin de semana pasado. Justamente grabé aquí y todo esto estaba vacío. Chequen ahorita cómo está todo lleno de puestos, de locales. Hay venta de vaca, de tenis, de ropa, de todo, gente. Vean, gente, nada más el día domingo cómo está esto. De hecho, ese día me iba a estacionar aquí y no pude porque toda esta era hilera de carros. Pero ahorita vean todos los puestos que están literalmente donde empieza la explanada, el techo de colores, hasta donde acaba, gente. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos de aquel lado. Les vuelvo a repetir, estamos en la parte techada. Aquí están todos los puestos el día de hoy. Miren la maletita, ¿eh? Ese rato pasamos a ver los tenis, gente. Caminamos por acá? Ahorita, gente, compra roda, compra roda, pero yo desea algo. Vámonos para el otro, vámonos para el otro. Pero el pinche vato casi me reventa el oído, güey. Che, pendejo, güey. Como que le hizo el propósito, ¿no? Sí, 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 eso te iba a decir. Bueno, gente, no vemos mucha paquita de este lado. Vemos más ropa, así como ropa nueva, ¿eh? Vamos, metemos por acá, chiquititos. Miren, ahí tiene varias. Ok, chicos, pues hemos llegado al final del video. Les recomiendo que vengan mejor en día domingo, perdón. Si pueden venir los dos, vénganse los dos días para que vean la diferencia entre la cantidad de puestos que hay un día y cómo varía, cómo varía, gente. Está muy bueno todo esto. Les recomiendo que vengan en día domingo también. Pues no, olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que cada vez que subo un video, YouTube les notifique. Ahí veremos con el guardaespaldas, chiquis.